Sí, ha sido una reunión muy cordial en la que hemos dado un repaso a lo que han sido históricamente las relaciones de Canarias y Uruguay que han sido profundas desde hace mucho tiempo. Especialmente el canciller en nombre del gobierno uruguayo tenía mucho interés en conocer el desarrollo turístico de Canarias. Este es un país que apuesta también por el turismo, su segunda actividad, su segundo sector y más importante es el turismo. Y en ese sentido nos ha planteado la posibilidad de hacer una visita a Canarias, una delegación del gobierno de Uruguay para conocer todo el proceso de evolución del turismo en Canarias. Obviamente hemos mostrado toda nuestra disposición a contribuir desde el conocimiento que hay acumulado en Canarias para el desarrollo turístico en este país. Tienen interés además que inversores canarios, que empresarios canarios ligados con el turismo también hagan una apuesta aquí en Uruguay. Y por otra parte hemos centrado también nuestra conversación en empresarios canarios, en actividades económicas que están desarrollando aquí ahora en estos momentos con Capital Canario. Una es en la zona de Canolones una gran explotación dedicada al viñedo, la viña, una experiencia interesante. Este es un país donde la viticultura puede ser un subsector importantísimo. Hay una inversión canaria asociada con inversión uruguaya. Y por otra parte también en el ámbito de las relaciones comerciales, la importación de carne de Uruguay en Canarias, que también es muy importante para la balanza comercial. En definitiva creo que ha sido una reunión muy productiva.